Un nuevo destino, nuevos retos, experiencias y saberes nos esperan en la versión número 13 del Seminario de Comunicaciones y Mercadeo de Asocajas. Este año Conferalco Quindío nos abre las puertas para impulsar conversaciones enmarcadas en la creatividad y la estrategia, pilares fundamentales para hacer frente a los retos que nos impone el entorno. Acompáñanos en una agenda académica y cultural diseñada para relacionarnos, tender puentes, crear canales y tejer relaciones de la mano de conferencistas excepcionales. La casa de Carlota and Friends, con talento diverso, extremadamente diverso y una apuesta seria y convencida de que la creatividad tiene que ser lo suficientemente traviesa para revolucionar la industria y dar mucho más sentido a nuestro trabajo. Paula Rincón, co-founder de Think and Talk. Su teoría de la conciencia de comunicación es fruto de años de investigación, de actividades de laboratorio y de los aprendizajes adquiridos en escenarios como TEDx, Inspire Talks, Creative Mornings, World Speech Day y 99U, además de múltiples espacios de curaduría y entrenamiento de líderes, conferencistas y equipos de alto desempeño. Jesús Muñoz, coordinador académico y cofundador del programa de alta dirección en gestión y liderazgo estratégico de la Universidad de los Andes. Un formador de líderes conscientes e integrales que promueven cambios en la sociedad. Un psicólogo comprometido profundamente con la transformación organizacional e individual centrada en el desarrollo del ser, acción impro. Especialistas en fomentar habilidades de escucha, atención, liberación de bloqueos mentales, aceptación, espontaneidad y hacer del error una virtud. Herramientas importantísimas para el trabajo y la vida. Y para inspirarnos y enamorarnos de las ideas, conozcamos experiencias exitosas de otras cajas de compensación familiar. Con fama, con penal Coquindío, con familiar Risaralda y con Fasesar. Nos acompañas el 19, 20 y 21 de abril en el Complejo Esportivo y Turístico Soledino. La más información contacta a Cristian Estrada al correo comunicaciones es arroba socajas punto org punto cero.